Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de programación de PLC con TIA Portal de cero a experto. Bien, en el vídeo anterior habíamos visto un poco lo que nos ofrecía la interfaz de TIA Portal, ¿de acuerdo? Este vídeo va a ser cortito porque simplemente voy a explicar, por una parte, archivar y desarchivar un proyecto y por otra parte, migrar un proyecto, que ambos puntos son importantes, muy importantes. Bien, el primer punto, archivar y desarchivar. Vale, como vosotros sabréis, un proyecto de TIA Portal lo podéis abrir y guardar, ¿no? De acuerdo, es muy común, porque al final en las empresas es muy común trabajar con máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Y es muy común, pues, los proyectos que tú haces con las máquinas virtuales, luego hacer una copia de seguridad, guardarla en tu host, guardarla también en el servidor, luego a veces el cliente os pide que le paséis una copia del proyecto, etc. Lo que os quiero decir con esto es que el proyecto va y viene por diferentes sitios, ¿no? O sea, me explico, tienes tu proyecto en tu máquina virtual, en tu host, en fin, va viajando, ¿no? Claro, a lo que mucha gente se le ocurriría, a la gente nueva, es, nada, guardo el proyecto y luego, pues, lo copio y lo pego, ¿no? Si nosotros buscamos el proyecto, bueno, este proyecto voy a guardarlo en otra ruta, porque creo que se me guardó por defecto en la ruta de Automation, yo no lo quiero ahí, entonces, vamos a guardarlo aquí, curso PLC, ¿vale? Vamos a guardar aquí, vamos a poner primeros pasos y lo guardamos. De acuerdo, hecho esto, si nosotros vamos a la carpeta de curso PLC, tenemos una carpeta que se llama primeros pasos. Bien, primeros pasos, si la abrimos, esto es lo que nos crea TIA Portal cuando guardamos un proyecto, ¿de acuerdo? Se nos crea una carpeta exactamente con el mismo nombre del proyecto, primeros pasos en este caso, y dentro se nos crea todo esto. Se nos crea todas estas carpetas, ¿de acuerdo? Se nos crea este archivo, info, y se nos crea el proyecto TIA Portal, ¿de acuerdo? Que es este el proyecto. Este es el proyecto de TIA Portal, ¿de acuerdo? Que el tipo de archivo es .ap14, esto no lo he dicho, pero los archivos de TIA Portal, o sea, un archivo de un proyecto, tiene la extensión .ap seguido del número de la versión de TIA Portal. En este caso estamos trabajando con la versión 14, no importa si tiene ese rispac o no, como estamos trabajando con la versión 14, la extensión es .ap14. Si estuviéramos trabajando con la versión 13 de TIA Portal, la extensión sería .ap13. Si estuviéramos trabajando con la versión 15.1 de TIA Portal, la extensión sería .ap15.1, ¿de acuerdo? En este caso la extensión es .ap14. De acuerdo, una de las cosas que podéis hacer, que no, repito, no la recomiendo, es esta carpeta pasarla a un disco duro o a un servidor o lo que sea, pues coger la carpeta, arrastrarla y copiarla donde tengáis que ponerla, ¿no? En un USB, un servidor, lo que sea. Esto no lo recomiendo, ¿por qué? Porque puede que se corrompa información, o puede que se corrompa el proyecto, o lo que sea. No lo recomiendo. Recordad que esto, un proyecto de TIA Portal, es muy delicado, porque tú esto luego vas a cargarlo en el PLC, o vas a conectarte al PLC con esto. Y si tú accidentalmente a un PLC le cargas algo que no deberías, puedes perjudicar el funcionamiento de la instalación. Para ello, utilizamos el archivar y desarchivar. Nosotros, un proyecto de TIA Portal, si lo archivamos, nos aseguramos que ese archivable, ese archivo comprimido, tiene nuestro proyecto y que no se va a corromper si lo pasamos a un USB o a un servidor o lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo archivamos? ¿O cómo lo desarchivamos? Y habrá gente que ya se le vendrá a la cabeza el WinRAR, el ZIP... No. TIA Portal nos provee ya una forma de archivar y desarchivar proyectos dentro del propio software. ¿De acuerdo? Que es lo que vamos a ver ahora. Aquí en proyecto, tenemos archivar y desarchivar. ¿De acuerdo? Para nosotros, archivar un proyecto, ¿vale? Es este proyecto que tengo abierto. Pues, vamos a proyecto y le damos a archivar. Nos saldrá esta ventanita. ¿De acuerdo? Nos dirá, fichero del proyecto de TIA Portal, rechazar datos establecibles... Y bueno, luego dice agregar fecha y hora en el nombre del archivo. Esto simplemente para agregar la fecha y la hora. Si queréis hacer lo podéis hacer y si no, pues no. Yo no lo suelo poner, la verdad. Pero bueno, hay gente que lo pone porque es recomendable. Porque le gusta saber en qué momento ha hecho el archivable, ¿no? También es recomendable. Lo podéis poner si queréis o no. Yo por manías mías, ¿no? Porque al final lo que suelo hacer yo normalmente es, pues, primeros pasos. El por defecto ya le pone un barra baja uno. Yo lo que suelo hacer es poner... Pues, por ejemplo... Estamos a 22 de 0 a 1. Pues yo, por ejemplo, le pongo a veces primeros pasos y le puedo poner, por ejemplo, revisión del 22, del 0 a 1. Bueno, realmente al revés, para que nos liste luego por fecha y demás, ¿no? De 2021, 0 a 1, 22. Vale, por ejemplo, podéis ponerlo simplemente así o versión tal o lo que queráis. Da lo mismo, ¿de acuerdo? Yo de momento, pues bueno, lo voy a dejar como me había dejado el proyecto. Pero bueno, normalmente le pongo lo bueno, no voy a poner la fecha. Mejor. Vale, 2021. 0 a 1, 22. Vale, lo voy a dejar así. Y luego, para que se os quede aquí el nuevo nombre. Es decir, cuando yo le hago cambios. Vale, tenéis que, bueno, pulsar por fuera o algo para que se os quede. Vale, así mismo está bien. Por ejemplo, y luego la ruta. ¿Dónde quiero que me lo guarde? Bueno, en este caso voy a elegir... Voy a elegir, voy a elegir, voy a elegir... Documentos no. Voy a elegir de... Aquí tengo esto. Lo voy a poner aquí mismo. ¿De acuerdo? Así mismo. Y le damos a archivar. Y el proyecto ya está archivado. De hecho, aquí, lo veis, nos sale el icono de TIA Portal, versión 14. Y, nada, es un archivable. Nosotros no podemos abrirlo. ¿De acuerdo? Nosotros no vamos a poder abrirlo. De hecho, os lo guarda con extensión .zap14. ¿Por qué? Vale, aquí hemos visto que en primeros pasos, cuando hemos guardado el archivo, un archivo de un proyecto de TIA Portal guardado tiene la extensión .ap y seguido del número de la versión, ¿no? En este caso, 14, porque trabajamos con la versión 14. Vale, pues un proyecto guardado tiene la extensión .ap14. Pero un proyecto archivado tiene la extensión .zap14, la Z indica de que es un archivo, de que es un proyecto de TIA Portal archivado. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podemos abrir? Fácil. Vamos a cerrar el proyecto. ¿De acuerdo? Ahora es como si nosotros tuviéramos... O bueno, mejor, para que lo veáis. Para que lo veáis. Vamos a abrir otra vez el TIA Portal. ¿De acuerdo? Abrimos el TIA Portal. ¿Vale? Y abrimos el TIA Portal y lo tenemos así abierto. ¿Qué hacemos si queremos abrir un proyecto que está archivado? Nos vamos a Vista de Proyecto, porque aquí no nos aparece Desarchivar un Proyecto y aquí no queremos abrir ningún proyecto que esté guardado directamente. Nos vamos a Vista del Proyecto y en Proyecto, clicamos... No nos deja archivar porque no tenemos ningún proyecto abierto y le damos a Desarchivar. Entonces buscamos en este caso donde tenemos la ruta, ¿no? Yo lo tengo aquí y este. Primeros pasos. ¿De acuerdo? Porque está archivado. Le damos a Abrir y nos dirá ahora dónde queremos guardar el archivo. En este caso, voy a hacer una cosa. Voy a borrar la carpeta Primeros pasos, porque si no me va a decir que ya existe. ¿De acuerdo? Claro, yo quiero desarchivar el proyecto, pero claro, el proyecto desarchivado tengo que guardarlo en algún sitio, ¿no? Entonces yo lo voy a guardar aquí. Y entonces ahora me está abriendo el proyecto. Y al desarchivarlo, me abre el proyecto y directamente me lo guarda. ¿Veis? Yo hace poco he borrado la carpeta Primeros pasos y ahora me la ha vuelto a crear. De hecho, me la ha creado ahora mismo. Las 1552, que es la hora en la que estamos ahora. Y este es el proyecto desarchivado, ¿vale? El proyecto tal cual. Y como podéis ver, esto es el proyecto que teníamos antes. La CPU que habíamos puesto, la 1512. Y el main con los tres segmentos, ahora cuando aparezcan, cuando se carguen. Con los tres segmentos. Uno en cop, uno en w y otro en scl. ¿De acuerdo? Bien, pues así es como se archiva y se desarchiva proyectos. ¿De acuerdo? Y ya os digo, insisto. Cuando acabéis de hacer un proyecto. O sea, cuando ya hayáis acabado de trabajar con Tia Portal. Aparte de guardar el proyecto, os recomiendo archivarlo. Y guardaros el archivado en algún sitio. Siempre recomendable. Y cuando vayáis a hacer la transferencia del proyecto a otro ordenador o servidor. O a un pen o lo que sea. Llevaros siempre el proyecto archivado. ¿De acuerdo? Nunca lo hagáis con la propia carpeta. Esto es una buena práctica de un programador de PLC. Bien, ahora vamos a ver cómo migrar un proyecto. ¿De acuerdo? Bien, yo ya aquí tengo preparado un proyecto en Tia 13. ¿De acuerdo? Veis que aquí tengo un proyecto que le he puesto ejemplo versión 13. De nombre. Y veis que tiene la extensión .zap13. ¿Esto qué significa? AP13 significa que esto es un proyecto de Tia Portal versión 13. Y zap significa que es un proyecto archivado. Es decir, esto es un archivado de un proyecto de Tia Portal con versión 13. Para migrar un proyecto a una versión superior. Repito, ya lo he dicho en otros vídeos. Pero no podéis migrar una versión superior a una inferior. Por ejemplo, no podéis migrar de Tia 15 a Tia 13. Eso no lo podéis hacer. Pero al revés, sí. De Tia 13 a Tia 15 sí que podéis. ¿De acuerdo? Entonces, para migrar un proyecto a una versión superior, lo primero que tenéis que hacer es tener el proyecto que queréis migrar, lo tenéis que tener archivado. Si no lo tenéis archivado, no os va a dejar migrarlo. ¿De acuerdo? Por eso os he enseñado antes a archivar y desarchivar proyectos. Porque es muy importante. Bien, aquí tenemos un ejemplo, como ya he dicho antes, de un proyecto en Tia 13 archivado. ¿Cómo lo migramos? Pues muy sencillo. La verdad es que es muy sencillo con Tia Portal. Es tan simple como desarchivarlo. Por ejemplo, yo lo quiero migrar, quiero migrar la versión 13. Este proyecto que es versión 13 lo quiero migrar a versión 14. ¿Cómo lo hago? Pues me abro el Tia Portal en versión 14, que ya lo tengo abierto. ¿Vale? Es versión 14. ¿De acuerdo? Ya lo tengo abierto. Y entonces es tan sencillo como desarchivar. ¿De acuerdo? Desarchivar. A priori, vosotros veis que yo aquí tengo el proyecto que hemos archivado antes. De primeros pasos lo tengo aquí. Y como este proyecto está hecho con la versión 14, Tia Portal, que está el Tia Portal versión 14 que tengo abierto, me lo reconoce. Con el icono, ¿de acuerdo? Me lo reconoce. De hecho, aquí me lo pone. Tipo, si emes Tia Portal V14 Compressed Project. ¿Vale? Él me lo reconoce ya porque es un proyecto de Tia 14. Sin embargo, el Tia 13 no me lo reconoce. Me dice, tipo, archivo ZAP 13. Claro, esto está hecho con Tia Portal, pero está hecho con la versión 13. Por eso no me lo reconoce el Tia Portal 14. Pero no pasa nada aunque no me lo reconozca. Vamos a desarchivar el proyecto hecho con Tia 13. ¿De acuerdo? Y bueno, lo mismo, tengo que guardarlo. En este caso lo voy a guardar. Pues, bueno, vosotros guardadlo donde creáis conveniente. Yo lo voy a guardar aquí. Y ahora me va a abrir el proyecto. Claro, ahora Tia Portal, cuando acabe de abrirlo y tal, se va a quejar y nos va a decir que, oye, que no concuerda a las versiones. Porque estoy queriendo abrir un proyecto hecho con Tia 13 en Tia 14. ¿De acuerdo? ¿Veis? Aquí me dice, ¿de se ha actualizado el proyecto? Dice, el proyecto se ha creado con V13 Service Pack 1. De hecho, él ya te detecta si se ha hecho con una versión 13 o con una versión 13 con un Service Pack. Vale, en este caso me dice, el proyecto se ha creado con V13 Service Pack 1. Bueno, para poder abrir y editar el proyecto es necesario actualizarlo a la versión 14 actual de Tia Portal. El proyecto actualizado se creará y guardará. ¿Cómo? Y bueno, ya me pone la ruta que yo le he dicho. Y bueno, el nombre, el nombre que yo le había puesto al proyecto, que es ejemplo barra baja versión 13, pues él le añade una barra baja IV14. Yo le digo que sí. Y él ya, pues bueno, va a tardar su tiempo. No suele tardar demasiado. Bueno, tiempo restante de 6 minutos o minutos, ¿vale? Y ahora se os va a actualizar el proyecto. Y tarda un poquito. Entonces voy a cortar el vídeo ahora y cuando lo tenga casi hecho, os aviso, ¿de acuerdo? Bien, vemos que ya está el 95%. ¿96? De acuerdo. Bien, ahora cuando acaba de actualizar el proyecto, nos dice, para finalizar la actualización del proyecto, elija para cada dispositivo del proyecto el comando edición compilar. Vamos a aceptar y nos abre el proyecto. Lo que nos ha dicho básicamente es que tenemos que compilar para terminar de terminar el proyecto, ¿no? De migrarlo. Bueno, simplemente damos aquí al PLC. Bueno, al dispositivo que tenemos en este caso. Y hay diferentes formas de compilar. Podéis darle aquí o darle aquí. Pero bueno, yo me acostumbré a clic derecho, compilar y pues cargar ahí software, solo cambios. Solo cambios significa que va a compilar en caso de que haya algún cambio. Si no han habido cambios, no va a compilar nada. En este caso, a nivel de programa no han habido cambios, pero sí a nivel de versión. Entonces, eso es lo que va a compilar el TIA Portal. ¿De acuerdo? Vemos que en este caso, pues bueno, no hay nada. ¿Vale? Simplemente, bueno, le había puesto aquí un comentario de programa hecho con la versión 13. Nada más. Eso se lo había hecho, se lo había puesto al crear el proyecto con TIA 13. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, yo puedo archivar el proyecto. ¿De acuerdo? Puedo archivarlo. ¿Vale? Lo voy a dejar así con el nombre que viene por defecto. Y lo voy a poner en... Bueno, en la carpeta. ¿Vale? Curso de PLC. Y lo archivo. ¿De acuerdo? Y ahora, si os fijáis, tengo ejemplo versión 13 V14 barra baja 1. ¿Por qué V14 barra baja 1? Bueno, V14 lo conocí a gust antes y barra baja 1 porque es el primer archivado que hacemos de este proyecto. ¿Vale? Y si os fijáis, TIA Portal ya me lo reconoce. Me dice que es un tipo de CMS TIA Portal, el V14 Compressed Project. Y ya me lo reconoce. ¿Veis? El que está hecho con TIA 13 no me lo reconoce, pero nos ha dejado migrarlo. Y este proyecto que está es el mismo proyecto, pero ha migrado a TIA 14. ¿Veis? Nos lo reconoce. Y si quisiéramos desarchivarlo, nos dejaría. Por ejemplo. Ah, aquí a veces al desarchivar te crea carpetas backup. ¿De acuerdo? Realmente no importan. Los puedes borrar que no valen para nada. No valen para nada, pero bueno, si queréis dejarlas tampoco pasa nada. Vale, yo voy a borrar esto. Bueno, no lo puedo borrar porque tengo el proyecto abierto. ¿Vale? Voy a cerrar el proyecto. ¿Vale? Proyecto cerrar. Ahora sí que me va a dejar borrarlo. ¿De acuerdo? Lo he borrado. Y ahora vamos a desarchivar este proyecto. Y veréis cómo no vamos a tener ningún problema. ¿De acuerdo? Desarchivamos el proyecto que hemos migrado. Lo guardamos en la misma carpeta o donde vosotros queráis conveniente. Y ya está. ¿De acuerdo? Si abrimos el main tenemos el comentario de programa hecho con la versión 13. Y si volvemos a entrar vemos que al desarchivar el proyecto nos lo ha guardado en la ruta donde lo hemos dicho. ¿De acuerdo? Así que de esta manera tan sencilla se puede migrar un proyecto a versiones superiores. ¿De acuerdo? Bien, si os ha gustado este vídeo dadle a like, una manita arriba, suscribiros y seguidme en mis redes sociales si no lo habéis visto todavía. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.